Destacada como una tradición de arraigo, la comunidad de Chalco, en el municipio potosino de Axtla de Terrazas, realizó su ceremonia de cambio de fiscal, donde fueron elegidos los nuevos custodios del cementerio local. En la Huasteca Potosina, en un ambiente alegre con danzas, aguardiente, patlache y fuegos artificiales, cuatro hombres provenientes de diferentes barrios de la zona fueron elegidos para encargarse y velar por las almas que ahí descansan. El momento cumbre de la presentación se realizó cuando el grupo de baile se acercó hasta donde se encontraba bailando uno de los nuevos fiscales, al cual, a través de la danza de El Tigrillo, le brindaron una limpia. Así, con un espectáculo de pirotecnia, prosiguió la celebración, que sin embargo, continuó con la velación de sus muertos. Con información e imágenes de Ashley Espinosa. Enviada. Notimex.